Vamos a ver cómo usar el programa Mixxx, el cual está disponible para Windows, Mac y Linux, el cual es un potente mezclador de música y cual también podemos emitir nuestra radio. Mixxx, el cual es un potente mezclador de música y cual también podemos emitir nuestra radio. Mixxx, el cual es un potente mezclador de música y cual también podemos emitir nuestra radio. Esperamos que esta información te haya sido de ayuda.